Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y pondremos encima de la mesa la importancia de esta semana. Así que empezamos. Bueno, antes de nada comentaros tres cosas muy importantes. La primera, ya está arreglado el tema del micro. Como podéis escuchar, no os pitan los oídos al escucharme hablar. Disculpa por estos dos o tres días en los que después de comprarme el micro y enchufarlo, pues no he sabido configurarlo. No soy youtuber, lo siento, me intento asemejar lo máximo a lo que sería un youtuber, pero no sé tecnología, no sé de sonido, no sé de audio. Yo soy trader, sé meter trades, sé analizar y pues bueno, es mi profesión real. Vale, entonces disculpad por estos dos o tres días donde, pues pese a tener un buen micro, no he sabido configurarlo. Ahora ya sí, me han ayudado. No tenía mucho misterio, pero para alguien que no lo ha hecho nunca, sí. Y estaba captándome el audio a través del micrófono del ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya está arreglado, ya está todo bien, espero y deseo. Si no, pues bueno, cualquier cosa me la ponéis en los comentarios, pero al menos el audio ya viene a través de este micro de aquí, no a través del del ordenador. Eso número uno. Número dos, hoy voy a intentar hacer directo, ¿vale? 18.30 UTC más 2, para los que seáis de fuera, buscáis ese uso horario. Voy a intentar hacer directo hace días que nacemos. He estado 15 días de viaje, os voy a explicar varias historias. Vamos a analizar, vamos a hablar, vamos a charlar de lo que queramos, de la vida, de fútbol, de Bitcoin, de todo, ¿vale? Así que nada, esta tarde 18.30. Y finalmente, ya más en relación con el vídeo, os he dejado en mi perfil de Instagram 4, 5 o 6 criptomonedas, yo creo que son 6, que me gustan mucho por los niveles en los que están o por el patrón técnico que están desarrollando, ¿de acuerdo? No las he querido traer en vídeo porque así pues aligero esa parte y os recomiendo que me sigáis en Instagram. Abajo en el primer comentario fijado tenéis mi perfil, ya que de vez en cuando, aparte de seguir mi día a día, de poner historias que no comento por aquí, es la red social que más utilizo, pues bueno, voy poniendo trades y análisis que no comparto por YouTube, ¿vale? Así que nada, os recomiendo que me sigáis ya no solo por lo de hoy, sino también por lo de los días venideros. Ya hecha la intro, hoy vamos a hablar de Bitcoin, de Ethereum, de Cardano, de Syscoin y de Polkadot, pero primero tenemos que destacar la importancia de la semana. Independientemente de lo que suceda técnicamente con la semana, es muy importante que entendamos que estamos tomando una curva, de hecho ya estamos en la recta, de unos días bastante movidos. ¿Por qué? Bueno, exclusivamente no es solo por los resultados que se están presentando esta semana, sabemos que en Estados Unidos estamos de presentaciones de resultados, igual que en otras partes del mundo, pero esta semana presentan Apple, Microsoft, Amazon y Google, ¿de acuerdo? Recuerdo cuatro de las cinco o las seis FANG, ¿vale? Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google son las FANG, que se llaman así, las diferentes empresas. La única que no presenta es Netflix, aunque bueno, Netflix ya presentó y ya mismo la quitan de las FANG, porque, pues bueno, es una abreviación que se le pone o que se le puso a diferentes empresas tecnológicas muy importantes de Estados Unidos, pero Netflix cada vez tiene menos peso, ¿no? Entonces, entre muchas, entre muchas, bueno, Facebook tampoco presenta, ¿eh? También forma parte de las FANG, pero no presenta resultados. Entonces, entre muchas, pues las más importantes son estas, pero esto no es lo único que vamos a tener esta semana. Van a haber varios datos económicos, los cuales ya iremos viendo durante esta semana, no vamos a anticipar demasiado, pero sí que venimos de una semana donde Jerome Powell, y por eso la caída tan grande de Estados Unidos de los días anteriores, pues bueno, Jerome Powell dijo que tenía la posibilidad encima de la mesa de subir 50 puntos básicos otra vez los tipos de interés. Recordad que van a seguir habiendo reuniones de la FED esta semana y la semana que viene, ya mismo tenemos tipos de interés nuevamente, ya tenemos el precio hipotético descontado, pero bueno, van a haber días moviditos en este sentido también, ¿de acuerdo? Ahora haremos un pequeño comentario de la volatilidad en la bolsa, datos de la eurozona y resultados también de empresas europeas, que es un poco lo que estábamos comentando antes. Entonces, antes de nada, ¿qué tenemos hoy? Hoy la verdad que no tenemos nada clave en este sentido. Sí que hemos tenido algún que otro resultado en Europa, veis aquí, índice IFO de confianza empresarial en Alemania, esto es una encuesta que se pasa en Alemania, un poco para valorar la confianza empresarial, tenemos aún o hemos tenido algún que otro índice en Gran Bretaña, y luego pues nada, tenemos un par de historias en Canadá, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta cómo acabó la semana pasada, como para meter más leña al fuego en inicios de esta, ¿no? Entonces, ya, tema noticias, vuelve el efecto COVID, ¿de acuerdo? El pánico en China remata las bolsas mundiales. Esto también tuvo parte de culpa de lo que pasó el otro día, el viernes en Estados Unidos, y el jueves incluso creo que también fue, pero ya hemos estado comentando y acompañando la semana anterior con varios elementos intrínsecos y relacionados entre China y COVID, ¿ok? Parece el día de la marmota, pero no, estamos avanzando en cuanto a tiempo, pero parece que no avanzamos en cuanto a acción. Los mercados comienzan la semana en negativo, arrastrados por las fuertes caídas en Asia. El Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong dejándose un 4%, y el Nikkei perdiendo casi el 2%. Ahora lo veremos un poco en el gráfico, muy por encima, pero es que en China vuelven a haber muchas regulaciones, están habiendo muchas restricciones causadas por pequeños brotes o mayores brotes referentes a COVID, ¿vale? Diferentes variables, y el otro día, creo que fue viernes o jueves, ya hablamos de una variable nueva que estaba viniendo aquí en España, ¿vale? Ya iremos actualizando en ese sentido. Dejando esto de lado, Coinbase, aquí tenemos las acciones de Coinbase, y esto es así, caen a mínimos históricos en medio del lanzamiento beta del mercado NFT, ¿vale? Están con una aplicación beta, donde varios inversores pueden adquirir y entrar en este marketplace de NFTs. Y Coinbase, pues bueno, dentro de este lanzamiento, lo cual debería ser relativamente positivo, sigue haciendo mínimos decrecientes. Ya hice un análisis que te lo voy a dejar por aquí arriba de Coinbase, de la acción de Coinbase, y te di los motivos por los cuales yo no iba a invertir en Coinbase. A todo pasado se ve muy fácil, pero claro, en ese momento, con el hype que había en Coinbase, era difícil decirle no, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque parecía que eso iba a ser el sumum de las acciones, iba a ser el futuro, y yo expuse varios motivos por los cuales yo no iba a invertir en Coinbase, ¿ok? Así que te lo dejo por ahí, por si te interesa. Pero bueno, que sepas que dentro de esa situación en la que está, por si no lo sabías, pues bueno, saca un marketplace de NFTs, y por si no lo sabías, pese a ello, siguen cayendo y rompiendo máximos, o sea, mínimos anteriores. Finalmente, ya para acabar en cuanto a noticias, no quiero alargarme mucho, expertos de todo el mundo se reúnen en Lima, Perú, para analizar el uso de la blockchain y el caso del uso de una moneda digital para el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues bueno, básicamente lo que comentan. Se van a reunir para ver cuáles son las oportunidades positivas y los elementos negativos que conlleva utilizar una moneda digital peruana que no Bitcoin y introducir el uso de la blockchain, que tampoco significa sinónimo de criptomonedas, ¿vale? O sea, al final tenemos que entender la diferencia entre Bitcoin, la diferencia entre criptomoneda y la diferencia entre blockchain. ¿Son tres cosas que van de la mano? Sí, pero una cosa no implica la otra, ¿vale? O sea, Bitcoin no implica criptomoneda y blockchain, ¿vale? O sea, en este caso sí, pero, o sea, criptomoneda no implica Bitcoin, ¿vale? O sea, ¿entendéis? O sea, Bitcoin sí que implica criptomoneda y blockchain, pero criptomoneda no implica Bitcoin. Puede utilizarse con blockchain y una moneda centralizada, no descentralizada, que es lo que aporta Bitcoin. O sea, y la blockchain se puede utilizar sin necesidad de implicar criptomonedas. O sea, hay muchos elementos que no van de la mano. Esto sí que es verdad que es una noticia positiva, es un avance, porque, en mi opinión, una moneda digital, el uso de la blockchain, implantación y demás, es el paso previo al Bitcoin. O sea, va de la mano casi, pero no significa que en Perú se vaya a hacer un uso legal del Bitcoin y demás, ¿vale? No. Pero, como digo, es un avance. Entonces, antes de ir directamente a esto, os enseño, no las posibilidades de inversión o de trading que os he comentado, esto lo vais a tener en el primer comentario fijado, lo tenéis en mi perfil de Instagram. Vamos a ver un poco los índices. Aquí tenemos los índices americanos. Ya finalizaron los últimos dos días de la semana pasada bastante mal. Aquí vemos las últimas dos velas del Nasdaq, pam, pam, para abajo. El día de hoy tampoco ha empezado bien. Estos son futuros, ¿vale? O sea, esto no es cotización real. Estos son futuros del Nasdaq, futuros del SP, futuros del Russell, futuros del Dow Jones. O sea, diferentes índices americanos en Europa, tres cuartas partes de lo mismo. El cierre de la semana pasada y el jueves, que tampoco fue positivo, y el día de hoy, que ya hay cotización real, estos en tiempo real, están cayendo bastante, ¿no? Y lo que comentábamos en cuanto a Hong Kong, en China y demás, fijaros la clara tendencia bajista que llevan, el claro movimiento bajista desde hace ya bastantes días. Hong Kong, China, tres cuartas partes de lo mismo. Esto, pues bueno, aparte de los elementos económicos que tengan ellos mismos, pues también influye en cuanto a lo que hemos comentado de COVID, ¿vale? Yo de posiciones abiertas, pues tengo varias en corto en Estados Unidos. Aquí tenemos SPGI, pues bueno, lo tenemos bastante encaminado. Voy a poner break-even prácticamente ya. Y aquí tenemos Oracle, ¿ok? Otra que, pues bueno, no voy a poner break-even, pero sí que voy a ajustar al 50% de pérdida. Ya las hemos ido comentando. Estos son ejemplos que he comentado ya directamente en mi perfil de Instagram. Así que nos vienen de nuevo y que también hemos comentado en diferentes vídeos de YouTube. Hoy, en el directo, pues también los comentaremos, ¿de acuerdo? Por si tenéis alguna duda, por si queréis saber el motivo de las entradas, etcétera, etcétera. Ahora, pues bueno, estoy viendo a ver si meto una entrada aquí en EuroCAD, pero bueno, esto no vamos a llevarlo a cabo ahora mismo, sino que lo comentaremos en el directo, pues ya os informaré si he entrado o no. Entonces, ya, para no liarlo mucho, porque ya llevo un buen rato de vídeo, vamos a ir directamente al análisis de Bitcoin, ¿ok? Esto que está sucediendo no nos tiene que venir de sorpresa, porque ya lo hemos comentado. O sea, al final, cuando comentamos algo, no es por los jajas o por qué tengo que decir algo en el vídeo. Yo, al final, en el vídeo, lo que digo es lo que yo creo, y el análisis lo hago para mí, lo que pasa es que lo verbalizo, ¿no? Por lo cual, yo no voy a decir algo que no considero que puede pasar. Y esto lo hemos comentado desde hace ya muchos, muchos días, al igual que los máximos decrecientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación ahora? La situación es muy negativa, ¿por qué? Pues porque hemos confirmado en cuatro horas un cierre por debajo de ciertos niveles importantes. Niveles importantes que, en cuanto a número, significan el 39.200, 39.300, que en cuatro horas significa una zona de soporte importante y que en gráfico diario significa el mínimo anterior, ¿vale? Entonces, ¿es la peor situación que podemos tener? No. ¿Por qué? Pues porque, si bien hemos confirmado, no hemos confirmado aún, hemos hecho el primer cierre por debajo de ese nivel, pero hay que confirmar. Confirmar que implica dar continuidad a ese movimiento bajista. O sea, tú puedes tener una ruptura que el mercado se vuelva muy negativo y que, de repente, se dé la vuelta. Y esto es algo muy, muy, muy positivo. Entonces, de entrada y número uno, tenemos que confirmar finalmente la ruptura por debajo y la continuación de este cierre, ¿vale? De este cruce por debajo de los 39.200. Eso número uno. En cuatro horas, para confirmar la ruptura en cuatro horas. Pero es que luego estamos hablando de zonas diarias también. ¿Y esto qué implica? Pues que tenemos que confirmar en gráfico diario lo mismo. Para poder estar hablando de mínimos decrecientes, lo cual, de momento, está encarado, pero no está cerrado, tenemos que confirmar los cierres. Y más aún, si hemos visto como el precio, en una ocasión anterior, el 18 de abril, fijaros esta vela de aquí. Fijaros qué liquidación tuvo en todos estos niveles de aquí, los mismos niveles en los que estamos tocando. O sea, si ya por regla general tenemos que esperar a que se formen las confirmaciones, si además hemos tenido un ejemplo de movimiento bajista y, pam, sombra entrando todas las compras que entraron aquí, este 18 de abril, fijaros el volumen del mismo 18 de abril, pues con doble motivo tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? No solo por la confirmación, sino porque ya tenemos un ejemplo donde el precio ha estado a punto de la crisis y se ha dado la vuelta. Y tenemos aquí el claro ejemplo. ¿Cuántas veces el precio intentó romper por debajo de esta línea diagonal y no fue capaz? ¿Cuántas veces? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces y ninguna fue capaz. Finalmente se formó, pero con esto que digo, o sea, hago referencia a que, fijaros, la única vez que, pam, se formó la ruptura real, no se formó la confirmación. ¿Por qué? Pues porque no hubo continuación del movimiento bajista. Se formó una envolvente alcista y, pam, se devolvió todo el movimiento para arriba. ¿Por qué no puede pasar lo mismo ahora? Es lógico que tenemos que pensar en eso, en una posibilidad, ¿vale? Lo tenemos que ver con una posibilidad real. No porque esté pasando ahora, sino porque siempre es lo mismo y el mercado es fractal, repetitivo, los patrones, los ciclos, el comportamiento humano, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, cuando entras en una situación de pánico, y esto lo hemos comentado muchas veces, y la vela siguiente es de reversión completa, tú ya te has puesto en el límite, ya has llegado al límite de la situación, que es romper un nivel que parecía difícil de romper, hacer unos mínimos decrecientes. Eso ya lo has hecho. Y si en vez de dar continuación, que es lo fácil, no das esa continuación y das ese movimiento alcista, esa reversión, lo más probable es que suceda algo así. Y esto puede volver a pasar aquí, ¿vale? Esto lo quiero poner de entrada. Sabéis que yo he estado comentando este movimiento como el que más y desde hace un montón de días, pero incluso un par de semanas o tres. Pero dentro del pánico, tengo que poner cabeza y es una posibilidad. Siempre tenemos que valorar las posibilidades y esto es una. Entonces, paso número uno, esperar esa confirmación en cuatro horas, ¿vale? Que se confirma, vale, perfecto, corrompemos un nivel de soporte intradiario. Paso número dos, esperar lo mismo en gráfico diario, ¿vale? Tenemos que esperar lo mismo en gráfico diario. Tendríamos esa posibilidad de que el día hoy fuera negativo y que el día siguiente no confirmara la ruptura y fuera positivo. E incluso, como he comentado, de un movimiento de mayor índole, ¿vale? De mayor índole. Entonces, ahora ya, en cuanto a patrón, si el precio hiciera algo así, o sea, el precio lo más probable que haga es confirmar y caer, ¿vale? En cuanto a probabilidades, lo habíamos comentado hace mucho tiempo, pues ahora que ya estamos en el meollo, mucho más. Lo más probable es esto. Pero, cuidado, si el precio hace así, por lo que fuera, ya sea hoy, mañana, pasado, o pasado mañana, esto es un movimiento alcista sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Pues porque sube. Por lo cual es alcista, ¿no? Por definición, si sube es alcista. No, ¿por qué? Porque hemos roto ciertos patrones, ciertos elementos que imponen orden en el mercado y que asientan las bases de lo que es un movimiento alcista. Aquí hay muchos elementos que anulan un movimiento alcista tendencialmente hablando. Y nosotros estamos hablando de una tendencia. Por lo cual, ¿un movimiento alcista aquí qué implicaría? Tendencia, no. Implicaría que el precio sube, por eso es alcista, pero que entramos en una fase distinta, fase de acumulación para seguir una tendencia, el precio tiene que caer. Tiene que caer. ¿Por qué? Porque hemos hecho máximos decrecientes, porque estamos haciendo mínimos decrecientes, porque hemos roto niveles de soporte, porque hemos testeado como resistencia esos niveles de soporte y porque estamos cayendo. Por esos cinco motivos, lo único que podemos esperar en cuanto a tendencia es caída. Si el precio sube, subirá. Vale, perfecto, pero no será en cuanto a tendencia alcista. ¿Vale? Así que nada, muy importante comentar eso y vamos ya a por la siguiente que decía que no me iba a enrollar, pero bueno. Ethereum. Ethereum está mal, no está bien, pero ¿qué me gusta de Ethereum? Fijaros, en gráfico semanal aún se puede intuir esta especie de esencia de impulso, pullback y continuación. En términos semanales, Ethereum sigue haciendo máximos y mínimos crecientes. ¿Veis? Sigue haciendo esos mínimos crecientes, sigue haciendo esos máximos crecientes y sí, es cierto, se ha metido por debajo de este nivel de aquí, de los 3.000, el cual era el mínimo anterior en este punto de aquí, lo cual no es positivo, pero fijaros el tipo de velas, o sea, la vela de la semana pasada fue de duda, fue de indecisión, no fue una vela de ruptura clara, envolvente, bajista, no, el precio tuvo una jornada, unas jornadas, porque fue un gráfico semanal de indecisión y esta semana pues veremos cómo finaliza. Claro, si finaliza mal nuevamente, pues ya la balanza se decanta, ¿no? Pero si finalizamos con esa duda, con esa desaceleración, incluso con un movimiento positivo, oye, pues sigue la hipótesis de impulso, pullback y continuación, al final no podemos ser súper estrictos y súper rígidos en cuanto a los niveles que queremos que se respeten, tenemos aquí una media móvil de 50, tenemos un nivel de máximos mínimos anteriores en los 3.000, si tiramos Fibonacci se seguirán respetando niveles de Fibonacci, o sea, tenemos muchas herramientas muy positivas para Ethereum que aún nos dan esa posibilidad, eso sí, hay un límite, como veis aquí en Ethereum, el patrón, hay dos maneras de encarar esto de Ethereum, lo podemos encarar en forma de 1, 2, 3, 4, 5, un ciclo de ondas de Elliot completado o en forma de patrón de ABC, un patrón típico más desarrollado de lo normal, cualquiera de las dos es positiva y cualquiera de las dos te da esa posibilidad aún de ver ese movimiento impulsivo que podía esperarse, podría esperarse, ¿de acuerdo? En cuanto a niveles de Fibonacci, como veis, tenemos aquí marcado el punto, estamos justo ahora en 2 tercios, 2 tercios sería el límite, nivel de 2.864, por lo cual podemos permitir una pequeña dilatación, pero seguir cayendo, seguir cayendo, ya empezaría a anular ese impulso pulvo aquí a continuación y nos plantearía otra situación, como veis, acabamos de romper de manera negativa las dos medias móviles, normalmente cuando se forman este tipo de rupturas, el precio no es que vaya a caer directamente, pero sí que puede tener un pequeño ápice de volatilidad alcista, en este caso es un cruce bajista, por lo cual volatilidad alcista para caer, ¿por qué? pues porque cuando se forma normalmente se viene de una caída ya importante y el mercado al final hace pullbacks después de un impulso, por lo cual podríamos esperar ese movimiento, ¿por qué lo digo? porque no esperemos que si ahora Ethereum empieza a subir ya significa, vale, impulso, pulma, a continuación nos vamos a 50.000, no sé qué, no, no, cuidado, no va por ahí los temas, ¿vale? así que tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido y analizar muy bien el tipo de giro si es que se forma el giro, ahora mismo no tiene muy buena pinta, pero Ethereum en este sentido mantiene esa esencia que me gusta muchísimo, como veis esta zona sombreada entre los 2.700 y los 2.800, 2.900 se sigue manteniendo bastante bien por lo cual siempre tenemos esa posibilidad entendiendo que estamos en zonas de liquidación, estamos en zonas de stop, estamos en zonas donde la gente pues entiende que vale, si cae ya por estos niveles ya la hipótesis de impulso pullback es más complicada, ¿no? así que, pues bueno, también mientras se mantengan mantenemos ese nivel de soporte interesante, pese a no mantener como digo la hipótesis de impulso pullback continuación al menos tan clara sí que mantenemos una zona de soporte importante. Cardano, bueno, Cardano sigue, ya hicimos análisis el otro día de Cardano, hemos estado haciendo muchos comentarios en referencia a Cardano, gráfico semanal no hay mucho más que comentar, no hay más jugo que sacarle, es el que hicimos el último vídeo y ya está, te lo dejo al final de este clip de Cardano, te dejo el último vídeo de Cardano que hicimos, ya comentamos que era probable que vinieramos al doble suelo, en el vídeo, en el clip, en el vídeo que te voy a dejar al final de este clip, lo tendrás, los motivos, no vamos a entrar a ello, pero a través de este doble suelo sí que podemos esperar cosas, ¿vale? ¿qué cosas? pues bueno, un movimiento con muchas más garantías, que rompa muchos más niveles, ahora ya hemos testeado que en forma pullback ya podemos romper ciertos niveles, pues en forma reversión aún podremos romper más y se espera como mínimo hacer máximos quecientes respecto a 1,20, por encima de 1,20, ¿vale? Entonces, dos cosas, la primera, ahora tiene que confirmarse ese doble suelo, está claro, o sea, al final no valdrá nada de esto si Cardano hace así y tenemos que tener en cuenta que puede haber volatilidad intermedia, ¿vale? porque Cardano, pues por ejemplo, dentro de un par de días esté subiendo, no anula ese doble suelo porque puede subir un poco pero venir igualmente, ¿de acuerdo? Eso, cosa número uno. Cosa número dos, si no quisiste Cardano en 0,78 y te planteaste comprar o incluso compraste Cardano por encima de 1 y hiciste mal, pues vuelves a tenerlo cerca de 0,78, ¿vale? Yo lo dejo ahí, no es ni mucho menos una incitación a la compra, sino una reflexión individual, ¿vale? Muchas veces cuando el precio está subiendo y hemos subido a un 60%, entonces nos gusta Cardano, a 0,78 no nos gusta, a 1,15 nos gusta, pues cuidado, ¿vale? Porque tú igual le estabas comprando los Cardanos al que los compró a 0,78, pues sé tú el que los puede comprar y se los vende en otro momento a otra persona, ¿vale? Entonces nada, Cardano te dejo aquí arriba el clip del otro día, bueno, espérate un momento, vamos a analizar un momento gráfico de cuatro horas, como veis se mantiene bastante bien esta especie de diagonal, es lo que os quería comentar, diagonal muy similar a una diagonal que marcamos en Luna, en gráfico diario, este tipo de diagonales no se utilizan tanto para medir soportes y resistencias, sino como para medir más la verticalidad, ¿ok? la pendiente de la caída en este caso, en Luna, por ejemplo, voy a ponerlo muy rápido para que lo veáis, marcamos una diagonal muy similar, hace no demasiado, en gráfico diario y la marcamos, fijaros, esta diagonal de aquí, la marcamos para medir la verticalidad, se siguió muy bien hasta que empezaron nuevamente los movimientos bajistas en el mercado en sí, pero se estuvo siguiendo bastante bien, pues tres cuartas partes con Cardano. Ahora sí, te dejo aquí arriba el vídeo de Cardano del otro día y vamos a pasar nosotros ya a por SISCOIN, la cual, pues bueno, como veis, marcamos un nivel importante de soporte, nivel de 0,46, 0,47 y el precio PSA al testeo no lo ha roto, esto me gusta mucho porque hoy está siendo un día negativo y SISCOIN no está cayendo tanto como las demás, o sea, se mantiene un poquito por encima comparando con otras ALTCOINS, ¿de acuerdo? SISCOIN el día de ayer fue bastante positivo, hemos tenido una semana, la semana pasada, en términos generales, ha sido bastante plana para SISCOIN, como veis, ha sido una semana plana, no podemos decir lo mismo de Ethereum, por ejemplo, un top 2 de criptomonedas, ni de muchas otras, ¿no? Pero en SISCOIN en este caso sí que fue bastante bien la semana en comparación sobre todo con las demás, como veis, hemos testeado varias veces el nivel de 0,46, 0,47 y no lo hemos roto, es la zona de inflexión, ¿vale? Es el nivel en el que nos tenemos que centrar y es el punto que marca si SISCOIN pasa a un siguiente nivel, lo hemos estado teniendo varias veces, en dos ocasiones más concretamente, intentando romper el nivel de resistencia, el cual es 0,70, pero no está preparado, ni entonces ni mucho menos ahora. Ahora hay que ver si está preparado para mantener un nivel de soporte que además de ser soporte, técnicamente hablando, es muy importante porque genera mínimos decrecientes en gráfico semanal y puede alargar y empeorar el pullback o el teórico pullback en el que estamos actualmente metidos, ¿de acuerdo? Pasamos a la última, en este caso es Polkadot, Polkadot, bueno, ya viene de rechazar niveles importantes, ¿vale? O sea, como veis, Polkadot ha rechazado el nivel de 24, media móvil de 50 semanal, como siempre, no vayamos a ser muy rígidos con los niveles, más o menos es una zona y las ha rechazado ya ha hecho máximos decrecientes, ya se ha puesto por debajo de las dos medias móviles, ya las ha rechazado, las ha testeado como resistencia, por lo cual ha confirmado ese movimiento bajista y está atacando ya los mínimos anteriores, ¿vale? Mala señal para Polkadot, muy mala señal, esto te envía prácticamente seguro al nivel de 16, que son los mínimos anteriores y diariamente son niveles muy, muy, muy importantes, prácticamente límites, esto es como si Bitcoin llegara a 32.000 aproximadamente, los niveles mínimos de este gran movimiento bajista que hemos tenido las últimas semanas y meses y Bitcoin está a un trozo de llegar a esas zonas, primero hay que romper otros niveles, pues Polkadot ya está allí casi, ¿vale? Porcentualmente está muy cerca, vamos a calcularlo, está a un 7%, o sea, esto es un día malo de Polkadot, o sea, de hecho, si hoy el mercado se encabezonara y cayera, Polkadot se planta allí hoy mismo, hoy mismo se puede plantar allí, o si no mañana, o sea, esto es un día malo y un 11% abajo Polkadot te lo marca, sin problema, es una altcoin, por lo cual, sin problema un 11 y un 15 y un 20, ¿vale? Y no sería el día más negativo de la historia de las altcoins ni de Polkadot, ¿ok? ¿qué estamos viendo? Pues bueno, en gráfico de 4 horas hemos visto como ya se ha confirmado esos máximos decrecientes, mínimos decrecientes también, porque como veis, Polkadot ha generado mínimos aquí, intentando levantarse, ha fallado, generando un máximo decreciente y generando mínimos decrecientes, ¿vale? O sea, es un poco lo mismo que Bitcoin, pero más avanzado, Polkadot va más avanzado, así que ya se plantan niveles muy críticos en el muy corto plazo, porque es la zona de Bitcoin, pero es que romperla ya te envía directamente a esa zona de soporte tan importante, nivel de 16, y pues ya para acabar la comparativa con Bitcoin, si Bitcoin rompiera ese nivel, no le envía directamente a esa zona, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte lo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.